Música ¡Gracias! ¡Gracias! Para ese otoño había muerto el gordo Vicente, eterno cortejante de Carla, fiel hasta la muerte. Murió de eso, de fidelidad y amor. Carla, que había heredado la terquedad de su madre y la melancolía de su padre, lo lloró en la almohada. Fueron pocos en el cortejo y pocos los muertos ese día. El gordo murió más solo que los perros, como deben morirse los enamorados. Las clases no fueron suspendidas, pero se dieron a media luz y con la música bien baja. No más, José. No gracias, doña Marta. Ando flojo de vientre. Te ayudo. ¿No querés que te ayude? O... Carla. ¡Uuuuh! Un papel higiénico del baño. ¡Ah! ¿Bien? Atención, posición número uno. Mirá, che. Fíjate. Saca la pelada, che. Saca la mano, viejo. Derecha, la cola, la cola para adentro. No son vacas. ¡Ay, qué asqueroso! La diagonal y arranca. ¡Ay, semil! Bien, no te acomodés tanto las medias. Te las lavaste, ¿no? Si no sabés la baranda que viene acá. Franchine, cuando baila, ¿larga un olor a bolero que mata? Ángel. Sí. José, mirá que los gatos no me den el salón, por favor. Largá a la gallina. No, 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 no. Los hombres tienen que poner la mano más cerca del hombro de las damas. Así. Bien. Vos tendrías que hacer tracupuntura, querida. ¿Sí? Sí, pero en la lengua. ¡Ay, qué maldita, qué maldita! Hola. Está muerta. Los pies, los pies de la dama entre las piernas del caballero. Y va. Y un, dos, tres y cuatro. Es tango, no jota. ¡Tango! Atención. Un, dos, tres, cuatro. ¿Qué hace? Franchine, por favor. ¿Por qué estás tomando la teta? Flaco, la mano va en la cintura, no en el culo, querido, ¿eh? Vamos. Muy bien. Si levanta tanto el piezo. Sí. Muy bien, la mano. Ajá. Más derecha. Eso es. Un poquito más abajo. Esto. ¡Abuela! ¡Vamos! Sí, sí. Buenas noches. La señora Carla... Perdón, ha cabido la señora Carla Rupertis. Sí. ¿Está ella, por favor? Sí, un minuto. Gracias. 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 Soy yo. Ah, discúlpeme la hora, señora. Yo soy pariente de... Primo de Vicente Scorlo y... Acabo de llegar, fui hasta la casa y... Me encontré con una vecina que me dio su dirección y que me explicó... Sí. Fue muy triste. Disculpe, pero... Estoy en medio de una clase. ¿Por qué no pasa? Me espera y... Bueno, yo no... Después conversamos. Quiero interrumpir. Si quiere, paso en otro momento. No, no, no. Por favor, pase. Permiso. ¿Cómo me dijo su nombre? Julio. Julio Ordoñez. Pase. Buenas noches. Marta, es Julio. Un primo de Vicente. Marta, es Julio. ¿Por qué? ¡Gracias! 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 Pobre Gordo. La gordura. Eso fue lo peor. La grasa le reventó el corazón. La grasa y... la soledad. Bueno, eso en mi familia... fue una especie de... enfermedad. ¿La gordura? No, la gordura. La soledad. Sí. Somos muchas las solas. Es una fea enfermedad esa. A Vicente lo enterramos en espeleta. Tengo la ubicación de su tumba. Todavía no decidí qué hacer con sus cosas. A lo mejor usted podría hacerse cargo. ¿En las cosas del gordo? Sí. Bueno, no... No había pensado si... No sé, lo voy a pensar y... Bueno, Carla, es un poco tarde. Discúlpeme, pero... me voy a retirar. Usted debe estar cansada. La verdad... un poco. Vuelva cuando quiera. Esta es su casa. Bueno, le agradezco. Lo vi interesado por el tango. ¿Eh? Sí. Sí, me gustó. ¿Ya se va? Lo acompaño. ¿Eh? Bueno. Permiso. Vuelva cuando quiera. A bailar, si quiere. Silencio. Un, dos, tres. Y... Un, dos, tres. Y... Un, dos, tres. Y... Un, dos... No, nena, no, linda, no. ¿A quién saludar, mija? Si no hay nadie allí. ¿Quién te enseñó a tu mamá? Oh, linda, como te enseñó yo, ¿eh? Un, dos, tres. 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 ¡José! ¡Josécito! ¡Fuego! ¡Sí, podés, hincha pelotas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿La familia Rupertis? Sí. ¿No recibieron ninguna notificación? No. Vengo de la Municipalidad de Espeleta. Las últimas inundaciones dañaron la tumba y dejaron en la superficie el cajón de Vicente Scorlo. ¿Pariente de ustedes? Sí, sí, sí. Bueno, deberían pasar el sábado por el cementerio. Está bien, el sábado. Bueno, pero sin falta, ¿eh? Usted sabe, no hay nada más fuerte que el olor a cristiano muerto. Sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Carla! ¡Carla! ¿Quién es? Parece que no se quiere ir el pobre Vicente. ¿Habrá presentido su llegada, Julio? Discúlpeme la pregunta. ¿Usted y el gordo no viaban? Sí, no viábamos. Sí, digo, no viaban. Yo lo quería mucho, pero no. Él quería, pero yo, en fin, no sé. ¡Carla! 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 ¿Te acordás de Roberto? Está enterrado acá nomás. Pobre Roberto. ¿Eran primos directos? Sí. La mamá del gordo de la hermana de mi vieja. Buen tipo el gordo Vicente, ¿eh? Sí. ¡Carla! Sí. ¡Carla! 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 ¡No! 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 Hino timidos. ¡No! vengan! Son de un grupo de teatro que alquilen lugar Nunca hicieron tanto quilombo, hayas saber qué carajo pasó Vieja, tiene que acostumbrarse a dormirse en la cama Oíme, lo único que falta es que cojas Bueno, está bien, está bien, paren, está bien, está bien, listo, listo, listo Muy bien, chicos, realmente, muy bien, ¿eh? Ahora vamos a hacer un poco de relajación, vamos Cada uno elija su espacio, el lugar que quiera Nos aflojamos, bien flojitos Ahí está, bien, bien Vos corres un poquito de acá y hay un espacio Vení a tomar algo Sí, gracias Más de uno se queda de apolillo Pero hace bien, ¿eh? Relaja, en mi época no se hacía un sorete de esto Bien, bien, aire Bien, tomamos aire Sueltamos bien Bien, bien, muy bien, tranquilito Tranquilito ¿Vivís lejos? Liniers Con un pariente Pero viví siempre en el campo Villarruis, cerquita de Luján, ¿conocen? Mis viejos eran de allí Pero murieron hace tiempo Yo llegué hace poquito Está dura la cosa Vamos a ver qué pasa ¿Y usted? Tú te ames que puedo ser tu hijo No, vivo acá a la vuelta ¿Solito anda? No Vivo con mi abuelita que es huérfana ¿Cuánto quiere saber, eh? Curioso el hombre Carla ¿Quién está? Nadie Duérmase, descanse Permiso Entra Ay, disculpe Pasá, flaca, pasá Dale Pensé que estaban solos Hola, Julio, ¿qué tal? Hola Primo de Vicente Uy, qué lástima Pobre gordo Bueno, Carla, no Era para avisar que ya terminamos la clase Bueno, me voy Chao Chao Carla Me voy a arreglar un poco el salón Bueno Hoy organizaron un baile Cada tantos sábados lo hacemos Yo no andaba con ganas Pero la gente quiere Ya Se me salió ¿Estás sola? Chau, José Chao, José Después paso Vení, eh Mirá que siempre faltan hombres Sal, hinchabola Gracias por ver el video Chau, José ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vos no tenés ni te hace falta! Pero fíjense, el taco en la mujer es fundamental. Es sensual. Te da poder frente al hombre. Pensa en los oscuros, pesados, caídos hasta el piso. Es como un críquense. Ahora yo pienso, en el hombre no sé, es extraño, produce un desequilibrio. Debe ser por el peso de las bolas. Y el que te dije, lo lleva hacia arriba y adelante. Lo cual no es malo, ¿eh? Ah, sí. Pero le hace perder esta habilidad. Les confieso que en mi primera juventud los he usado. Sí, hasta que me cagué un tobillo. José, José, por favor, vení. Ya voy. Perdón. El éxito me llama. No. 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 Sí, hasta luego. ¡Suscríbete! Mishy, Mishy, ¿dónde estás? Mishy, ven con mamá. Mishy, Mishy, ¿dónde estás? Mishy, vení, vení con mamá Mishy. ¡Ah, Mishy, venía con su mamá! Ven, mi amigo, ven, ven. La mujer de mi hermano es muy larga y muy hermosa. Fuerte está la morena, un día muy corto y tosa. La noche la secuestro sin demorar la mezquita. Me voy con mi guitarra, arriba, arriba, con la lucha. Traerme la canoa, José, que me voy con mi cuñada. Traerme caña quemada pa' gozar. Que me voy con mi cuñada. Pero mira qué decidido estoy. Que me voy con mi cuñada. Traerme las simbaletas pa' tocar. ¿Eh? ¿Qué carajo le pasa a eso? Se puso gauchito, ¿eh? No te preocupes, nadie vio nada. Ah, me olvidaba. Luisito Franchini. ¿Qué tía? Me dijo que te conocía y no se podía acordar de dónde. ¿Sabés, no? El petiso ese es jubilado de la cana. Yo por cualquier cosa le cambié de tema enseguida. ¡Zorra mochilera! ¡Zorra! ¡Zorra mochilera! ¡Zorra mochilera! ¡Traemi la canoa cose y de que me voy con mi cuñada! Tráeme caña que nada pa' gozar Que me voy con mi cuñada Pero mira que decidido estoy Que me voy con mi cuñada Tráeme las simbaretas pa' lograr Que me voy con mi cuñada Pero mira que decidido estoy Que me voy con mi cuñada Pero mira que decidido estoy Que me voy con mi cuñada Gracias por ver el video. 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 No, todavía no terminé. Gracias por ver el video. No, no, no. Digo que las atiendo a las dos. Pobre Cabe. Tiene una voluntad de hierro. Aguantar a su madre. Es terrible la vieja. No la deja vivir. ¿Vos lo conociste a mi primo? A Vicente. Ah, sí. Amoroso el gordo. Parecía más el novio de la vieja que el de Carla. Bueno, hay que esperar que se seque. Vamos. No. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lindo! Deberías depilarte más seguido. Y usted debería morirse y dejarse de joder. ¿Vas a tomar mate? ¡Mirá quién me encontré! Permiso. Permiso, buen día. Hola, Julio. ¿Cómo está? Bien, bien. Andaba acá por el barrio y por lo de Vicente. Me encontré acá con el hombre. ¡Cobré todas las jubilaciones! ¡Ya podemos comer! Y la vecina me dio las llaves. No sabía que la casa era justo de ella. Ah, sí, sí. La alquilaba desde hace más de 40 años. No, no, no sabía que alquilaba lo que... No sabía que era justo de ella. Mirándolo bien, le queda bárbaro el nuevo peinado, Julio, ¿no? Lo hace más joven. Gracias. Bueno, hasta luego. Después vuelvo. Chau. Chau. Pase, Julio, pase. Es cierto, le queda muy bien. Por favor. Permiso. Me pongo lo... No, no, por favor. No se moleste. No, se estuvo limpiando. ¿Pero qué dije? Me... Me contaba la vecina que lo oía gritar a la noche. Y que se quejaba y que tenía dolores muy fuertes. Qué raro. Nunca me dijo nada el pobre. ¿Pensó que iba a hacer con las cosas? No, no, no pensé, no... Va, pensé que a lo mejor usted las quiere. No, Julio, por favor. Usted no tuvo la suerte de verlo en vida, pero... Es el único pariente, ¿no? ¿Quiere tomar algo? No, no. Va, si fuera una copita le voy a agradecer, sí. ¿Cómo anda doña Marta? Y ahí está, joviendo. Es un poquito mayor su mamá, ¿no? Sí. Pero no es mi madre. Es la mujer de mi finado padre. Mamá... Pobrecita. Murió hace muchos años. Papá después se juntó con esta mujer. Después se murió él. Y bueno... Tuve que cargar yo con ella. Se quedó ciega hace más de diez años. Permiso. ¿Qué tal, Carla? Era para colocar este cono en aquel spot. ¿Te acordás que te comenté? Ah, sí, sí, sí. Tené cuidado, ¿eh? ¿Y sus cosas, Julio? Julio. Perdóname, no te había reconocido. ¿Qué tal? Te hiciste algo. ¿Eh? ¡El pelo! ¡Te lo teñiste! Ah, sí, el pelo. Te queda bárbaro. Gracias. En serio. Le queda muy, muy bien. Perdón. Me suena raro que me trate usted siempre. ¿No nos podemos tutear? Está bien. A Dori se le ocurrió. Buena mina, ¿no? Sí, sí. Todas somos buenas minas. Algunas más minas que otras. A vos, ¿qué te parece? Flaca, ¿qué haces? ¡No nos vemos! 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 Uy, Capitán. Yo voy y le digo. ¿Pero quién se cree de petiso de mi verdad? Pero cállate. Pero mirá, no te quites los ojos de encima. Pero bajá la voz, doy. Pero mirá, pero mirá, Julio, dejáme. Dejá, doy. Dígame, ¿qué tiene con mi novio que lo mira tanto? Nada. A usted le debe parecer. ¿Parecer las pelotas? Oh, disculpe, usted lo mira todo el tiempo. Y yo no quiero que lo mire más. En serio, Doris. Usted debe estar confundida. El confundido es usted. Yo digo lo que veo. Y si le gustan los hombres, vaya a buscárselos a otro lado. Usted está completamente loca. ¿Pero qué está diciendo? Dejáme, Josécito. ¿Pero qué dice el teclado de Pilar? Dejáme. Bueno. ¿Qué pasó? José, ¿qué pasó? Ese yo, se cortó la luz. ¿Será posible? Andá a buscar velas que están en el fondo. Sí, seguida. Por favor, cada día. Apurate, José. Y bueno, no tengo veinte manos, che. Un aplauso para el Liso y Susana que gastaron hasta los tapones. Flaca, ¿qué hiciste? No habrás tocado un cable con tu invento, ¿no? Pero no, Carla. Es en todo el barrio el corte. Mira. Julio, espérame. Chau, Carla. Chau. Estuvo muy lindo. Gracias. Lástima esto. Bueno. Dori, ¿podrás venir mañana? Sí. Estoy hecha un desastre. Mañana te recita a paso. Chau. Chau. Permiso, Flaqui. ¿Vamos? Vamos. Buenas noches. Chau, buenas noches. Estuvieron muy bien. Muchas gracias. Chau, Carla. Adiós. Hasta mañana. Disculpen. No, no es nada. José. Este color siempre te quedó bien. Sí, el vermellón. ¿Me vas a arreglar a mí también, Doris? Después, abuela. No se preocupe. Estoy contentísima de haberlo conocido a Julio. Es encantador. Si tiene un amigo, podríamos salir los cuatro, ¿no? Los otros días le paré el carro al baboso ese de Franchini. Para mí, que quede entre nosotras dos, ese es un degenerado maricón. Flor de trolo. No lo creo, Doris. Vos lo celás mucho a Julio. ¿Te habrá parecido? Parecido o no, se lo dije. No, por ver qué. ¡Gracias! 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 ¡Bien, Josecito! ¡Bravo! ¡Otra! ¡Genial! Anda a cambiarte que te llevo. Gracias. ¿Qué se le va a hacer? Solo una vino hoy. Si no las vas a buscar, estas vagas no vienen. ¿Te gustó? Sí, muchísimo. Bueno, ya me voy. Terminé el service. Y Julio, che, ¿por dónde anda? ¡Zorra mochilera! ¡Ya! ¡Vamos! Buenas. Permiso. Estaba la puerta abierta y pasé. Hiciste bien. ¿Cómo estás? Vení, vení. Bueno. ¿Qué tal? Parezco un pensionista ya, ¿no? ¿Por qué? No digo porque vengo siempre. No, llamé a la peluquería y me dijeron que Doris estaba acá. Ah, sí, estuvo, pero se fue. Ah. ¿Y vas a salir? ¿Salir? No. Ah. ¿Por qué estás tan linda? Doris es la culpable. Yo me arreglo poco. Nunca salgo. Bueno, pero... No tengo para quién. Pero acá viene mucha gente, ¿no? Sí. Vení, vení, Julio. ¿Qué? Practiquemos. ¿El qué? El tango. ¿Que yo baile? ¿Por qué no? No. Sí, sí, sí. Así le das una sorpresa a Doris. Perdón, Carla. Esta mano acá son cuatro tiempos. Empezá con la izquierda. ¿Con el pie? Uno, dos, tres, cuatro. Bien. No tengo idea. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Bien. Así contando es un poco más fácil. Ah, ¿viste? Dos, tres, cuatro. Bueno, alguna idea tenía, ¿no? Ah, no cantes victoria. Vos también te siente el cambio. ¿Qué? ¿Por el pelo? Franchini estaba desesperado tratando de... de recordar quién sos. ¿Por qué lo decís? Vos sabrás de tu vida. Y no sabrás lo que le pasa, ¿no? De lo que estoy segura es de que no le gustas nada. Vení a la barra. Ocho. Carla, estuve de vuelta en lo de Vicente. Y habló otra vez con la... con la vecina. Me dijo que... De nuevo, de los dolores y los gritos que pegaba el gordo. Y... Y que... Vicente últimamente le contaba que el pelo se le caía a mechones. Vení de este lado y practicá los ochos. Eh... Me... Me dijo... Me dijo que la gente que se muere así... envenenada, se... se muere así y se le cae el... Andás a ver, ¿no? Qué casualidad. La vieja de hoy también se quejaba de dolores en el estómago. ¿Salían seguido con Vicente? ¿Salir cómo? Si salían, si... iban al cine o esas cosas. No... ¿Por qué no seguís con los ochos? Eh... No... Ya te vas. Sí, tengo que hacer. Pero después vuelvo en todo caso. Chau. Chau. Gracias. Hola. Buenas. ¿Cómo va? Ya se va y tengo que hacer. Se me hace tarde. Hasta luego. Chau. Chau. ¿Qué hacés? Estoy esperando un amigo. Vení, José. A ver si te acordás cómo era. Vuelta. Y... Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vuelta. ¿Seguro que era así? Sí. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Vuelta. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Vuelta. Un. 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 Tres. Un. Dos. Tres. Milonga. Un. 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 José, alcancele a Ana. Por favor. Un. 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 Tengo mucho frío. No tenés frío, te has hecho una sopa. Vení, vamos. Sí. Tenés que cambiarte enseguida. Ay, dami, dami. Qué loca. ¿Dónde te metiste? Va, vamos, vamos. No sé qué pasó. La mina vino, pero el flaco no. Esperá, no me cerré. Esperá. Vení, dale, vení. ¿Qué haces? Dale, vení. Estoy seguro que vos te vas a acordar. No me acuerdo bien si era un tipo de esos zurdos, hinchapelotas o un chorro. No me acuerdo. ¿Cómo? Sí, sí. Nada, mamita, nada. Ah, qué suerte. Justo hoy, que pueden joder, se los escucha bajito. Esta Josefina. Me voy a ver a doña Marta, che. Hoy no se sentía bien. Qué tarde. Está bárbara. No exageres. Así que estuvo después que yo me fui. Sí, pero me dijo que volvía. Anda a practicar. Hola. ¿Bailamos? Espera un minuto. ¿Carla? Él es Guille. Hola. Hola. Casi seguro lo hacemos el sábado. ¿Está bien? Sí. Están invitados. Gracias. ¿Qué te pusiste? ¿Eh? Eso. Un piloto, Carla. Bueno, está bien. Está dormida. Le dolía mucho el estómago. Mejor llamamos al médico. Sí. Listo. Listo. Bien, ¿vamos? Vamos. Sí, no sé. Vamos. Ahora. Bien. ¿Por qué? ¡No! También. Se va a poner mejor. ¿Escuchaste lo que dijo el médico? ¿Habrá comido algo que le cayó pesado? Pobre. Está vieja. Encima no ve. Se debe sentir sola, desprotegida. ¿Y nosotros? ¿Quién me paga todos estos años de encierro? ¿Sin salir? Sin poder hacer nada. Del salón a la cocina, ida y vuelta. ¿Qué me da ella? ¿Afecto? ¿Cariño? ¿Respeta mi vida? Soy la que la cuida. Yo soy la sola y desprotegida. Yo soy la pobre. Carla. Carla. ¿Quién está? ¿Ya es de día? No, duérmase. Es muy tarde. ¿Y qué te decía? ¿No querés que me quede? No, José. Anda a dormir. Si me necesita, llámame. Chao. ¿Qué me queda? ¿Qué viene ahora? Dale, dale. ¿Qué viene ahora? Vamos. Dale, tígame. Ahora, dale, vamos. ¿De dónde? ¿De dónde sabe? Pero de dónde sea, Arantá. No, ahora no. Sigue la amarilla. Pero no importa, adelante. ¡Sá, no, boludo! Pero dale, Arantá. Te dice tampoco, boludo. Pero a vos no, dale. Ahí, ahí. Pero a boludo. Pero dale, boludo, hace algo, mijo. Déjala ahí. Pero de dónde. Pero de dónde. Shh, va, silencio. Va, silencio. ¿Y? ¿Qué pasa? No sirven para nada. Vamos, dale. No, ahora me olvide todo. No me acuerdo, la puta. ¡Ay, de mío! Dale, arrancate ahí. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Solo, desesperado. Solo, desesperado. Yo no quise hacerlo. Yo no quise hacerlo. Yo no quise hacerlo. No quise hacerlo. Te quería mucho, como para verte sufrir. Ahora solo espero. Ahora solo espero la noche. Para quedarnos. Para quedarnos solos. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Para seguir. Para seguir. Recriminando. Recriminándome. Que soy un asesino. Que no quería hacerlo. Que no quería hacerlo. Pero tú me obligaste. a ello. Tú, con tu belleza, tu sensualidad. Tú, tú. No, no, no. Se rompió la tabla. Ay, qué bárbaro. Me acosé, se rompió la tabla. No, mirá cómo me quedé. ¿Qué sé yo? Yo no conocía, pero no sabía que se iba a ir a la tabla. Ay, no, no. Yo de ahí, yo de ahí. Qué pastelón. Ay, ya. Ay, pero qué barbaridad. ¿Qué pasó? A ver, vení, que te ayudo. ¿Se lastimó alguien ahí? Te lastimaste. ¿Te lastimaste? Ay, a ver. A ver, por favor, vení, vení, vení. Anda, anda y decíle algo. Decile algo, disculpate. No, no, no sé, decí algo. Bueno, terminamos. Yo les dije que era un ejercicio. No sé para qué carajo invitaron gente. No puede ser así. Esto tendría que haber estado mejor preparado. Buen. No, bueno. Se cae el decorado, fallan las luces, no saben la letra. Bueno, ¿qué les quedaron? Esto no estaba para mostrar, yo se los dije. Bueno, ahora hay que decirles algo. Disculpate. Bueno. Disculpate. Está bien. No te preocupes. Tranquila. Seguimos con la clase. A ver, ¿qué es lo que pasa? Levanten eso. Levanten. Vamos a seguir con la clase. Vamos. Tirá ese pucho. Va, 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 va. Va, va, vamos. Me acuerdo y no puedo parar, qué terrible, pobre. Es cierto. Pobre. Ay, me voy. Es la peluquera de ser un mundo de gente, me van a matar. Yo después paso. Te dura todavía. Voy a airear un poco el salón para que se le vaya el olor a pucho. Dejá lo que descanse, José. Después abro yo. Hace más de 40 años que no para de entrar y salir gente. Escuchar músicas de diferentes ritmos, de oír voces, discusiones, peleas familiares, frustraciones, como la de hoy. Ahí la velamos a mamá primero. Y después a papá. ¿Te acordás, José? Algún día voy a estar yo sosteniendo la vela. La verdad, le haría falta una pintada. Pero a veces pienso y... Y me da lástima. Borrarle tanta historia. Tantos recuerdos que están ahí. ¿Te gusta esto, Julio? ¿Julio? ¿Eh? ¿Te gusta esto? Sí, la verdad que sí. Josefina. Es como de la familia. Siempre luchando para ver quién joroba a quién. Pero somos como hermanas. Un día de estos te la voy a presentar. Bueno. Este cuerpo se retira. Sí, yo también me voy. Quedé con Doris. Carla. ¿Estás ahí? ¡Nos vemos! Gracias. La de recuerdos que se me juntaron ahora. ¿Me comidas un cigarrillo? No sabía que fumabas. Unca de muerte de obispo. El último... fue en el velorio del gorro. ¿Te contagié la tristeza? No, no. Disculpame. No, no, bueno, tenés la culpa. Yo estoy mal. El otoño me pone mal. Pero de siempre me hace mierda. Las tardes de otoño me... me hacen un nudo acá que me hace mierda. Es esta melancolía puta que me va a terminar matando un día, ¿no? Tengo como una manía de pensar siempre en el pasado, en lo... No hay remédio, Carla. Nacido y entro nostálgico y... ¿Qué se va a hacer? En algún momento... En algún momento... la vida se ocupa de pasarnos la factura. Yo la recibí... hace tiempo. Te diste cuenta, ¿no? Carla, Carla... Me duele el estómago, Carla. Es él. Ay. ... me duele el estómago... me duele el estómago. Eso es. Me duele el estómago. Me duele el estómago. Que lo cumpla Feliz, que lo cumpla Feliz, que lo cumpla Josecito, que lo cumpla Feliz. Tres deseos, tres deseos. Gracias. ¡Ja, ja! 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 ¡Ja! ¡Ja, ja! 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 ¡Yeah! ¡Int´! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Dejá, José! Es muy tarde. Mañana limpio. José... ¡dejate de joder!... ¡es muy tarde! Vení. Sentate. ¿Me das un cigarrillo? Lo lamento, Carla. No. Los dos ocultamos algo. No tenés por qué... ...contarme nada. Esta es mi vida. Vos sabías, ¿no? No, bueno, por mí cada uno puede hacer con su vida lo que quiera. No. No me... Con el pobre Vicente no podía ser. Él insistía. Una vez me tocó... ...y me dijo que me quería igual. ¿Cómo habrá estado de solo? O de enamorado. ¿No? Me dio miedo. Y lástima. Tenía razón lo que te contó la vecina. No pude dejar de darle el veneno. Cuando quise hacer algo ya era tarde. Siempre sola. Esperando. Aguantando. Sin saber qué mierda hacer. Primero mi viejo y ella cagándome la vida. Ahora la vieja sola. Mucho más no va a durar. Ya le falta poco. Lo del pobre Vicente me dio fuerza para animarme con ella. ¡Qué jodido! No tenés que preguntarme nada. Yo te cuento igual. A vos no puedo no contarte. Es algo acá adentro. Como lo que te pasa a vos con el otoño. ¿Te acordás lo que te dije... ...la noche que nos conocimos? Todos estamos solos. Lo jodido es darse cuenta. Después todo va a ser igual. Carla para el barrio. Carlos para los íntimos. Puta. Yo tendría que haber nacido mariquita. Y listo. Pero Dios no lo quiso. Fue algo que decidí hace mucho tiempo. Ya ni me acuerdo cuándo. Y... Y la estupidez. La indiferencia de todos me ayudaron. ¿A qué mierda le importa algo de alguien? ¿A qué mierda le importa algo de alguien? Mirá tú, Doris. ¿Vos te crees que sabe algo? Mirá que hace años que me arregla esta peluca gastada. José sí sabe. ¿Y te comorrejó? Él me conoce. Pero para él... Pero para él... Soy como una madre. Pero adelante tuyo... No sé por qué mierda no podía guardármelo. ¿Será porque te quiero. ¿Será porque te quiero? No sé por qué. No sé por qué. ¡No sé por qué me está valiendo! No sé por qué. No sé por qué. Es como le digo, es por el bien de todos. Ese tal Julio Ordóñez o Ángel Ordóñez. Lo buscó mucho tiempo la policía. Parece que andaba en fatos raros. No sé, pero es así como yo le digo. Imagínese, Carla, que no le voy a decir una cosa por otra. Esta es su casa. Y nosotros su gente. No le hace bien a nadie que este sujeto siga viniendo. Si usted está seguro, lo voy a hablar con él. No puedo acusar así porque sí. ¿Su madre bien? Sí, por suerte. A la noche nos vemos. Y disculpe. Por favor. Saludos a su señora. Gracias. Nunca pudo comentárselo a Julio. Y nunca más lo vio. Las reuniones siguieron normalmente casi hasta el fallecimiento de doña Marta, que fue en el verano, cuando las clases aflojan naturalmente y el salón se hace insoportablemente caluroso. Esta diarrea me está matando. A ver, José, vení. ¿Te acordás? ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!